Acogemos y respetamos la decisión del presidente de la República y de Migración Colombia de no hacer un comando conjunto con la Policía de Bogotá y Migración Colombia para poder en calle hacer operativos que nos permitan identificar a colombianos y extranjeros que están delinquiendo, están robando, están atracando, incluso matando ciudadanos y poder asegurarnos que con la asistencia a Migración Colombia podemos identificar a los extranjeros que están cometiendo delitos para poderlos judicializar. Respetamos la decisión de no hacer ese comando conjunto, que no patrullen de manera conjunta policía y migración para poder hacer identificación y judicialización de los delincuentes. Pero no compartimos esa decisión. Nos parece equivocado. Nos parece que es permitir no solamente el asalto a la seguridad, sino el asalto a la buena fe de los colombianos y de los bogotanos. Explico por qué esto es importante. Todos sabemos, y siempre lo explico con todo el cuidado, que la nacionalidad, ser colombiano, o ser estadounidense, o ser venezolano, o ser de Targuikistán, no explica que alguien sea criminal o no sea criminal. Todas las nacionalidades tienen la inmensa mayoría de la gente trabajadora, decente y honesta, y una minoría criminal. A esa minoría criminal la tenemos que judicializar. Tenemos que presentar su identificación, su nombre, el delito que cometió y las pruebas del delito que cometió ante un fiscal. Ese fiscal las debe presentar ante un juez de garantías, y ese juez de garantías es quien en última instancia, en un Estado de Derecho, decide si alguien va a la cárcel por un delito o no. Sin poder identificar a alguien, no hay judicialización. Y sin judicialización, no hay cárcel. Y sin cárcel, la gente queda libre y en la impunidad, y sigue cometiendo delitos, sean colombianos o sean extranjeros. ¿Cuál es la diferencia y por qué pedíamos este comando conjunto? El Estado colombiano, el gobierno colombiano, sabe quiénes somos los colombianos. Tiene los nombres de todos, la identidad de todos, nos puede ubicar en cualquier cosa, para ayudarnos cuando necesitamos ayuda o para judicializarnos cuando cometimos un delito. Pero en cambio, de los extranjeros, no sabe quiénes son. Y si entraron de manera ilegal al país, menos. Y todos entendemos que los ilegales cruzan las fronteras de manera ilegal. Entonces no se sabe quiénes son, no se pueden identificar. Y como no se pueden identificar, entonces no se pueden judicializar. Y como no se pueden judicializar, quedan libres y siguen cometiendo delitos. Y los criminales, los que reclutan, gente que roba, gente que delinque, se dan cuenta de eso y dicen, ah, este tiende a quedar en la impunidad porque no lo pueden judicializar. Más fácil reclutar a ese para que siga cometiendo delitos, porque la probabilidad de que los judiciales se le metan a la cárcel es más bajita. Eso termina en que se aprovechan de nuestra buena fe, de la de todos. De todos los que llegamos a esta ciudad, de cualquier región de Colombia o de cualquier país, a trabajar y a salir adelante. El gobierno nacional tiene una política que nosotros compartimos, que es el Estatuto de Protección al Migrante, al migrante decente, trabajador, que viene huyendo, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, de una dictadura. Los colombianos sabemos qué es tener que emigrar. Cuando aquí había una guerra, muchos colombianos se fueron para proteger su vida. Y sabemos también lo que es que nos estigmaticen. Por eso no lo hacemos. No hacemos ninguna estigmatización. Colombia y Bogotá reciben a cualquiera que lo necesite con afecto, con solidaridad. Les ayuda a dar oportunidades de empleo, de educación, para salir adelante. Pero una cosa es darle protección al migrante, que es la inmensa mayoría, que viene a trabajar, a salir adelante, a tener una segunda oportunidad en la vida. Y otra cosa es no tener la identificación y judicialización del que viene a robar y a matar. A eso necesitamos identificarlo para judicializarlo. Eso es lo que hace cualquier Estado de Derecho. Entonces, nosotros trabajamos para la identificación, de hecho con Migración Colombia, para saber quiénes son los nuevos bogotanos que vinieron a vivir aquí. Ya hemos identificado porque van a las oficinas de Migración Colombia, sacan su registro, sacan su identificación. Ese proceso lo queremos hacer este año, para saber quiénes son los nuevos bogotanos, qué necesitan, si necesitan un cupo de educación, si podemos darle cualquier servicio, como a cualquier ciudad. Pero una cosa es darle protección al migrante legal, al que va a hacer fila en Migración Colombia, porque viene a hacer las cosas bien. Como todos nos podemos imaginar, los criminales de cualquier nacionalidad afuera, extranjeros, que son criminales, no importa el país, no van a ir a la oficina a las 100 con 15 en el norte de Bogotá, en Migración Colombia, a decir, hola, soy el criminal X, esta es mi banda Y, vengo a entregarme para que me lleven a la fiscalía. Obviamente no van a ir al registro e identificación de Migración Colombia. Como no van a ir, porque están haciendo cosas ilegales, indebidas, entonces nosotros tenemos que salir a buscarlos en las calles, a ir en esos sitios donde sabemos que hay denuncias de los ciudadanos porque los atracan, porque los roban, porque hay bandas delincuenciales. Tenemos que ir. Cuando los identificamos en la calle, cuando tenemos grabaciones, denuncias de los ciudadanos, videos de las cámaras de seguridad, vemos que están haciendo un delito, los podemos capturar. Pero para capturarlos y poderlos llevar a la cárcel de verdad y no que queden libres, hay que saber el nombre, tan simple como eso. Hay que saber la identificación y hay que llevar las pruebas. Si vamos con Migración Colombia, que es quien tiene el registro y quien entra y sale al país, podemos hacer más rápido esa identificación y esa judicialización y evitar impunidad. Si solo va la policía y no tenemos los datos de Migración Colombia, la probabilidad de que en 36 horas, que es todo el plazo que tiene una autoridad, en 36 horas no podamos identificarlo y por lo tanto no podamos judicializarlo, es muy alta y terminan quedando libres. Y eso genera impunidad y eso genera más inseguridad. Así que lo único que queríamos era patrullaje conjunto, policía de Migración, para poder identificar al que comete un delito, llevarlo ante un juez, presentarlo con su nombre, con su identificación y con las pruebas para que lo judicialicen. Creer que los criminales van a ir a la oficina de Migración en la 100 con 15 en el norte de Bogotá a identificarse para que los llevemos a la cárcel es un acto, cuando menos, de inocencia enorme. Que además lo que termina es generando más impunidad, más zozobra, más zozobra. Así que estamos de acuerdo con la protección al migrante decente y trabajador, que se registre, que sepamos quién es y le damos todos los servicios que necesite. Pero también creemos que se necesita patrullaje conjunto para identificar y judicializar y llevar a la cárcel a los colombianos y extranjeros que están cometiendo crimen por igual. Pero si no sabemos quiénes son, no sabemos cómo se llaman, no los podemos identificar, en 36 horas quedan libres y siguen cometiendo delitos. Y los criminales se dan cuenta de esa impunidad y lo reclutan. Más fácil. En los últimos 10 días, queridos. En tres, uso de arma de fuego contra policías. Si un criminal se atreve a enfrentar a tiros a un policía, imagínense lo que le hace a un ciudadano para quitarle un celular o para robarle su negocio. Tenemos tres casos, solo en los últimos 10 días, donde criminales colombianos y extranjeros que estaban cometiendo un delito, lo denuncia la ciudadanía. Llega la policía. Y cuando llega la policía, esos criminales los reciben a tiros. Nos asesinaron a un policía. Ya en el transcurso del año nos han asesinado a dos. En los últimos 10 días nos han dejado heridos a otros dos. Entonces, aquí hay un accionar que lleva a la impunidad porque no se pueden identificar. Que siguen delinquiendo. Y como saben que tienen mayor impunidad, toman más riesgos. Son más violentos. Usan más las armas. Matan y después preguntan. Si eso hacen contra los policías, imagínense lo que hacen contra los ciudadanos. Entonces, aquí lo que queremos es mejorar la seguridad y justicia de todos. Porque es que los criminales no distinguen, no dicen. ¿Tú eres colombiano o extranjero? Para ver si te roban o no te roban. No, nos roban a todos. O nos agreden a todos. Y en un Estado de Derecho tenemos que ser capaces de judicializarlo. De que haya justicia. De que alguien que es criminal, que roba, atraca o peor aún mata, vaya a la cárcel. Tenga una pena. Eso es todo, queridos. Así que, pues lamento mucho. Lamento mucho. Yo, francamente, no veo que los criminales vayan a ir a las oficinas de Migración Colombia a registrarse. Si no vamos a la calle a perseguirlos y a acelerar el proceso de identificación para judicialización, va a seguir habiendo impunidad. Y mucha violencia. Porque se aprovechan de que tienen mayor impunidad y pueden caer libres. Es un gran error. Es un gran error. No trabajar de manera conjunta, Migración Colombia y Policía, para identificar a los criminales y judicializarlos. Es un gran error. Por la mañana nos dijeron que sí, por la tarde nos dijeron que no. Ni hacen, ni hacen, ni dejan hacer. Muy difícil así, realmente. Y tenemos una situación de seguridad muy difícil. Así que aquí vamos a seguir trabajando con lo que tenemos, con la policía, con los ciudadanos. Le ruego a los ciudadanos que denuncien cualquier delito. Porque es la denuncia, su denuncia, más las imágenes que tenemos por las cámaras, más el patrullaje que reportan los policías, más la información que nos dan los ciudadanos o las redes de cuidado que tenemos con la ciudadanía. Toda esa información nos ayuda a poderle llevar pruebas y evidencias al fiscal cuando tiene que judicializar a un criminal. Le ruego a la gente que denuncie, que nos dé la información y que así como le exigimos a la policía que respete los derechos humanos de la ciudadanía, pero también la apoyemos para darle la información y la colaboración para judicializar a los criminales de cualquier país, colombianos o de cualquier país. Pero tengamos claro que cuando el criminal ha entrado de manera ilegal, no sabemos quién es, la probabilidad de que quede libre e impune es muy alta. Y que si en cambio fuéramos con Migración Colombia para poder saber o hacer la identificación forzosa y presentarlo en menos de 36 horas, que es todo el plazo que tenemos, ante una autoridad judicial podríamos tener más justicia, menos impunidad y mejor seguridad. Vamos a seguir trabajando con las herramientas que tenemos. Respetamos esta decisión de Migración Colombia de no querer hacer patrullaje conjunto con la policía para poder identificar y judicializar criminales que entran de manera ilegal al país. O que se aprovechan de que entraron pareciendo legales, pero terminan haciendo cosas ilegales. Tengan la plena certeza de que los criminales no van a ir a las oficinas de Migración Colombia a registrarse, a decirnos quiénes son, para poderlos judicializar. Si nosotros nos salimos de las oficinas, a las calles, a identificarlos, a perseguirlos y a judicializarlos, vamos a tener el riesgo de impunidad. Un abrazo para todos. Vamos a seguir trabajando juntos para mejorar la seguridad con las herramientas que tenemos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!